La voz del misterio Subtitulado por Jnkoil La voz del misterio Entramos ya en la recta final del programa con Hágalo Usted Mismo En el Hágalo Usted Mismo el profesor Ricard Brough nos va a enseñar a auto-hipnotizarnos Se trata de conseguir la auto-hipnosis ¿Qué es la auto-hipnosis? El poderse programar En el Hágalo Usted Mismo hay que entender que la hipnosis puede ser inducida por una misma persona De aumentar nuestros poderes, tener mayor capacidad intelectual Programarse quizá para un deporte Este es un ejemplo y la forma de ejecutarlo Tal como yo lo realizo como profesional de la auto-hipnosis Miraremos una vela, esta por ejemplo No importa el color, puede ser blanca, roja Yo aconsejaría amarilla, porque quizá es un color más tenue Miremos fijamente el fuego Rodeemos la vela con las dos manos Concentrémonos en el fuego Respiremos lenta y profundamente Intentemos desdibujar del color de la llama El amarillo, el rojo y el azul Miremos fijamente la vela Fijamente Estoy ahora separando los colores Empiezo a dar a mi cuerpo La orden de estar Totalmente dormido Flojo Sin tensión La sensación de descanso Es más intensa Más profunda Cierro los ojos Sigo viendo la luz de la vela Los colores rojo Azul Y amarillo Mi cuerpo está muy flojo Y siguiendo estos colores Programo mi mente Voy a tener más memoria Voy a tener mayor capacidad Voy a visualizar esta circunstancia penosa Y voy a conseguir superarla Respiro lenta y profundamente Me estoy programando Me estoy programando Me estoy programando Mi mente Está visualizando ahora a través de la luz Aquello que ha de suceder Aquello Que en este instante Se está gestando en mi mente Será realidad en un próximo futuro Acabo mi programación Y abro lentamente los ojos Miro la luz Paso suavemente mis dedos Por la frente Suavemente Me repito a mí mismo Cada vez que vea la luz De la vela Se ejecutará esta orden Que yo mismo me he programado Una orden Hipnótica La autohipnosis Gracias Te arreglar Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.